Hola, buenas tardes, mi nombre es Mari y esto es lo que aprendí en el taller de bordados de formarte. Primero nos enseñan a hacerlo en una hoja para después plasmarlo en la tela. Este es otro ejemplo de lo que nos enseñaron. También ya se pueden combinar los colores y hacerlos en tiras de cuadrille y elegir el color que a uno le guste, así como el diseño. Existen varios diseños que la maestra nos proporciona y nosotros a su vez replicamos en tela. Esto es algo que aprendí también que todavía no termino. Es el bordado tipo tenango que se llama con pata de gallo y es muy laborioso y tardado y detallado, pero se ven muy bonitos. Esta tira la hice, me gustaría ponérsela en un sombrero, por eso la hice corrido y pues esto es lo que yo aprendí con las clases. Muy buenas por, que son dadas por la maestra Maribel. Me parecieron muy interesantes y los videos fueron bien explicados. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Laura, este semestre fui alumna del taller de bordados mexicanos. A lo largo de estos meses aprendimos muchas técnicas, las cuales todas me gustaron del deseado, pero mi favorita es esta, la del bordado de tipo tenango, creo que es la que más me gustó. Y agradezco a la maestra que a pesar de esta contingencia que estamos viviendo, ella siempre nos continuó enviando videos y estuvo al pendiente de todos nuestros trabajos. ¡Gracias!